A raíz de una supervisión, la Conducef detectó que siete de los principales bancos de México cometían prácticas abusivas en contra de sus clientes. Estas instituciones bancarias que aglutinan al mayor número de tarjetavientes de créditos podrían recibir hasta 256 sanciones con un importe de 32 millones de pesos. Esto es un engaño, es una cuestión que está lacerando en algunas ocasiones el patrimonio. Las personas si ponen desventaja la contratación de un servicio que plenamente debería estar autorizado y validado ante las autoridades. Se detectaron hasta 15 posibles sanciones a cada institución derivadas de contratos de adhesión que no concuerdan con los registrados ante la Conducef y los que realmente se entregan al usuario. Si la gente detecta que hay esas anomalías y hay esas diferencias, pues de inmediato puede hacer su reclamación, pueda tomar cartas en el asunto y con base en eso Conducef va a actuar. Estas inconsistencias provocaron que en el 2013 en todo el país se registraran 2 millones 200 mil reclamos en contra de los bancos. En Chiapas, al menos el 65% de las quejas que se presentaron en ese mismo año podrían estar relacionadas con contratos de doble cara. Ante esto, la Conducef pondrá en marcha el Programa Anual de Supervisión 2014. Si usted tiene dudas sobre la validez de un contrato, puede consultar la página electrónica de esta institución. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.